y Hugo Rich es el secretario nacional de relaciones con los partidos del PRM. Ay. Sí, es el hombre. Ay. El hombre. De las negociaciones. Él es el que tiene que sentarse con sonrilla. Él es el garante de sonrilla. Anda, mandale. André vino a hablar de otras cosas. Pero no, míralo ahí. André vino a hablar de otras cosas. Él es el garante de sonrilla. Y mira, y mira de dónde es el viceministro. El cargo de sonrilla. Del administrativo de la presidencia. Hay otra cosa. Pero tenemos, tenemos aquí en la línea telefónica a Fernando Ramírez. Fernando, ¿cómo estás, Fernando? El campesino en Bulla. Muy bien, Julio, muy bien. No, no, nadie lo conoce. El campesino en Bulla. Fernando, antes de que nos hable un poco de la proclamación, quisiera preguntarte, incluso lo hemos estado llamando, no lo hemos localizado, pero lo hemos estado llamando desde temprano. Por el caso de Víctor Suárez, ¿qué pasó con Víctor Suárez? Bueno, con Víctor Suárez pasa lo que pasa con el tipo de persona que es Víctor Suárez. Dentro de hace tiempo, hace tiempo que Víctor Suárez estaba trabajando en contra. Ustedes revisan su cuenta de Twitter. Hace ya varias semanas que él estaba manifestando un descontento por diferentes razones, como buscando una justificación para lo que finalmente hizo. Dentro de las cosas que solicitó al partido fue que lo pusieran como candidato a la Diputación Nacional. Eso fue rechazado, no sé por qué motivo, no llegó hasta ahí, pero esa es una de las razones que lo mueve a salir. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquiera quisiera ser diputado sin mover un dedo, y él quería eso. Fue negado. Él es parte del equipo que se integra a Julio César Valentín. Desde hace tiempo estaba trabajando también en ese tenor, junto con la otra persona que la semana pasada anunció su renuncia. Entonces, él va para justicia social. Sí, él va para justicia social. Ahí estará, y naturalmente eso quiere decir que va para el PRM, porque justicia social no es más que una formación que se hizo para justificar a el movimiento de Julio César Valentín y estar cerca del gobierno. Bueno, y lo ha logrado, cada quien tiene derecho a hacerlo, y en el momento que lo crea oportuno, qué bueno que lo hagan, y que el Partido de la Liberación Dominicana se vaya limpiando y se quede con lo que necesita, con lo que trabajan, con lo que son leales, con lo que son sinceros con su partido, porque la política no es un tema personal. O sea, Víctor era una mancha. Yo puedo estar en desacuerdo, y lo he estado en su momento. Yo estuve en desacuerdo con Danilo Medina, yo estuve en desacuerdo con Leónel Fernández, pero yo me quedé en el PLD, porque el PLD no es Danilo, el PLD no es Leónel. El PLD es una estructura social, política, donde cabemos todos, y yo no ando buscando personalmente nada. Yo estoy trabajando por la sociedad. Entonces, a mí no me importa si el candidato sea quien sea, yo lo apoyo, y lo apoyé en su momento a cada uno de ellos. Aún con algunas diferencias que me podían separar, pero la política no es eso. El que la quiera asumir como un tema personal y buscar frebendas, también tiene el derecho de hacerlo. Es lo que muchos han estado haciendo. En el caso de Hidalgo, tú sabes que hay la posibilidad, tendría que ser en caso extremo, de que Rudy González cambie de opinión, y hasta ahora él está firme en que a él no se le consuela habiéndole afectado en la encuesta con la alcaldía, con el mantenimiento de la alcaldía, que realmente se le ofrecieron. Pero en caso de que Rudy definitivamente no acepte, esa alcaldía sería para Hidalgo. Pero en el caso de Suárez, ¿qué habría? Tú sabes que en la política, para tú ser triunfador, se requiere que seas trabajador, tú puedes tener suerte. Ah, y es vago también. Ah, no, perdón. En algún liderazgo. Puedes apoyarte en algún liderazgo y ese liderazgo local y nacional te puede ayudar y arrastrar a ocupar posiciones. No, pero Hidalgo es trabajador, Hidalgo es trabajador. No, no, Hidalgo sí. Ok. Ah, Hidalgo sí y Suárez no. Por cierto, ayer yo dejé con muchísima gente de Asua, que eran del equipo de Hidalgo y que estaban en la proclamación de Abel Martínez. Y esa gente me manifestó su rechazo, su repudio, la repugnancia que le ha dado la decisión que tomó Hidalgo. Muchos dirigentes del PLD de Asua que se acercaron a mí en el día de ayer en la asamblea que proclamó Abel Martínez. Y mi amigo Dominguez Brito no va a decir nada de eso, de Víctor. No tendrían que llamar a Dominguez Brito, yo no. Pero yo te quiero hacer una pregunta, hermano Fernando. Mira, en el caso, quitando esto de los dos miembros que ya se fueron, del Comité Político, tanto Hidalgo como Víctor Suárez, y dicen por ahí otro, pero yo me lo guardo eso. Te hago una pregunta, con el caso del Distrito Nacional. Entonces, hay una problemática, porque ahora no se sabe si Domingo Contreras, cuando, si tiene oportunidad de ganar. Eso es lo primero que preguntan. Y lo segundo es, si se van a que, si se va a quedar en el PLD o sería un alcalde de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tú me puedes decir? No, Domingo Contreras es un militante político del Partido de la Liberación Dominicana, que ha dado demostraciones de lealtad a través de los años de las posiciones que ha ocupado, de las que no ha ocupado inclusive. Domingo ha demostrado ser un hombre fiel, trabajador y sincero en su partido. Eso no tiene discusión posible. Domingo Contreras es el candidato del PLD a la alcaldía del Distrito Nacional. Por eso es que ustedes han metido a Carolina obligada, que no quería. Porque ustedes entienden que la única forma de competir es con Carolina. Competir es no ganar. Ganar es otra cosa. Carolina gana en todos los escenarios posibles, hasta los escenarios que tú te imaginas. Carolina gana, entonces, ¿cuál es tu preocupación y la de ustedes con el tema de Domingo? No, 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 yo pregunto, porque yo, no, no, pero una pregunta, bien, una pregunta en buena onda. Ya, déjenlo tranquilo, ayer sí, yo sí sé, que se inició un ciclo de la política. Porque no soy yo que está haciendo concentraciones, Fernando, de, de, y diciendo de, de que si no hay alianza, no hay esperanza, no soy yo, no es mi líder. Se inició un ciclo, un ciclo, Fernando. Sí, adelante. Sí, adelante, Fernando, decía que se inició un ciclo. Ayer, con la proclamación oficial de Abel Martínez, como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. A partir de ayer, el panorama político-electoral en la República Dominicana es otro. El Partido de la Liberación Dominicana, en torno a su candidato, unificado, y pudieron ver ayer cómo estaba el comité político prácticamente en pleno apoyando al PLD, pero no sólo el comité político, esa cantidad de delegados, que son los dirigentes medios del PLD, los que llevan los votos, los que hacen los trabajos en las comunidades, que estaba ahí de una manera entusiasta, contentos, alegres, las comisiones de las filiales en el exterior del Partido de la Liberación Dominicana, que también estaban ahí cumpliendo un mandato estatutario, felices y contentas con lo que vieron, y lo que se vivió alrededor del pabellón de voleibol del centro olímpico Juan Pablo Duarte, fue grandioso, la cantidad de compañeros, de militantes, de simpatizantes que estuvieron ahí, solidarizándose, dándole el apoyo al Partido de la Liberación Dominicana, y al mejor de los candidatos que partido alguno puede tener, con una hoja de servicio público conocida por todos, de transparencia, de honestidad, de gerencia, y lo atestigo a su paso por la Cámara de Diputados como presidente, y ni hablar del trabajo que se ha hecho en Santiago de los Caballeros, convirtiéndola en el referente de transparencia, número uno en el sistema SITMAN municipal, en todos los años, de Abel Martínez. Hoy, el país despertó con esperanza, la esperanza que da el PLD y Abel Martínez. Gracias, Fernando, muchas gracias. Gracias a usted, hermano. Cambio y fuera.